En el anterior episodio Mira, mira, es mi coche, es mi coche Es mi coche Es mi coche, es mi coche Es mi coche, es mi coche Voy a reventarle, eh Tranquilo, tranquilo, chaval, tranquilo Revientalo, oh, eh, eh No hemos matado a nadie Uy, esta mi coche impoluto Venga, que hombre fuera, hombre, por favor GTA Live Dale a like, joder No te arrepiento Mi coche, no me lo quita nadie Mi coche no me lo quita ni el tato Un momento, lo reparo, digo el tío Digo el tío, digo el tío Que he conseguido mi coche, eso que pasa Por robarle el coche a un, a un máquina Como yo, ahí estamos Y ahora el de paso le voy a echar una limpieza A la fiesta El de la mochila de Japón, me suena a usted de algo ¿Te suena? Ah, sí, amigo, ¿cómo estás? Uy, pero, pero si eres tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, rutilófilo? ¿Cómo estás? Aquí estamos recuperando mi coche Oye Sí, tío, sí, tío, la verdad que bastante Oye, una cosa Mira ¿Te quieres apuntar a una fiesta que vamos a hacer ahora? Una fiesta bastante guapa, eh Mándame un mensaje donde está que estoy con un amigo y tiene un problemilla, va Ahora voy si eso Venga, vale, 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 vale Ok, ok, te envío un mensajillo luego, venga, vale, ok Ahora vengo Venga, hasta luego Dile a tu amigo que se puede apuntar, ah Ya, 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 parece que ahora no puede Mira a este chico de aquí, a ver Oye, rutilófilo ¿Te apuntas a una fiesta que vamos a hacer esta noche? No tenemos mucha gente Por si te apetece ¿Cómo? ¿Cómo? Si te apuntas a una fiesta que vamos a hacer esta noche Oiga ¿Puedo ir con mis amigos? Sí, claro, puedes ir con tus amigos ¿Cuántos más mejor? Ok, ok, ok Pero es ahora o nunca, eh Eh, sí, me apunto Eh, sí, me apunto Vale, vale, pues sube al coche de mi amigo Que es que aquí estamos, estoy esperando a otro colega Que está aquí con el Jeep este, mira, vente ¿Se apunta o no? Eh, se ha ido, se ha ido Se ha ido del mundo ¿Por qué se ha ido del mundo? Ahora le voy a dormir yo, mira, mira, mira Y era calvo ¡Mira, ese está! Mira a ver si tiene las piernas ahí abajo Pero bueno No es como los coches de juguete Ah, vale, vale, vale Bueno, ¿A dónde vamos? Hay que secuestrar a un policía Pero, pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No sé si aquí está todo ahí dentro ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién está ahí adentro? Reloguía Ah, vale Ha salido Chaval, venga Que guapo que eres Venga, sube, venga a la fiesta, vamos Venga, subido, vamos Venga, que se puede, eh Venga, vamos Vale, vale Vale, ¿Cómo? Bueno, siete polis En línea, 17 polis En este mundo lo mismo Con lo cual se puede hacer el pedazo de atraco al banco Bestial de la leche A tope de power in the middle of the street Así que a ver si podemos hacerlo, eh El mejor atraco, tío El atraco más grande de todos ¡Ocho! ¡Ocho policías! ¡Ocho policías! ¿Qué dices, tío? ¡Ocho polis! Oh, megeo, 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 se estaba a liar Se va a liar, se va a liar, se va a liar Esto va a estar guapo, va a estar guapo A ver, a ver, quiero vivirlo En mis carnes Ya podéis ir bajando del botón ¡Abdul, tengo 5-4! ¡Venga, vamos! Pa' adentro Pa' adentro del banco Pa' adentro del banco Adentro, vamos, vamos Let's go, let's go, let's go Oye, saca el arma ¡Oye, puedo dejar la nómina aquí! ¡Una cosa, una cosa! ¡Abdul! ¡Muchas gracias! vamos adentro abdul puedo dejar lista una una amiga de sabes esto oye oye es imposible no no impossible impossible is nothing tu no conoces el anuncio de adidas estoy perdido me estoy perdiendo voy a dar un poco de comida ahora mismo tengo tengo comida yo ya le doy yo ya le doy yo al mongolo ese vosotros tranquilos ha habido otro coche venga 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 corran 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 hay que iniciar rapido vamos esperen hay que poner primero los E4 los E4 hay que ponerlos ya por la policia y hay que saber y hay que preparar la negociación que pediremos ordenes del jefe no empecéis el atracón porque donde la dejo donde dejo yo aquí la amiga C4 la C4 todavía no la uséis hay que esperar el momento no pero ya pero quiero dejarla lista en algún sitio si si pero no se yo no estoy el jefe quien es el jefe tengo una idea tengo una idea abrame la puerta ya voy yo ya está aquí lo dejo aquí lo dejo ok ok no hay que usar ese auto lo que podemos pedir ya que tenemos renes podemos pedir un helicóptero entonces tienes que escapar por vía vehicular y uno por vía aérea vale vale me parece muy bien no hay mucho tiempo va adentro te gusta la piruleta esa no? muy bien gente un push pop hay que hay que organizarse bien de donde nos vamos a posicionar si 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 en cuanto venga el jefe nos da las armas yo estaré por una posición por fuera vale vale ok venga amigo venga tienes que ayudarnos venga venga bájate bájate vamos vamos el del corvette quien es? el del corvette quien es? el del corvette es nuestro amigo? o quien es? si es nuestro amigo pero ir a vigilar a los renes coño ok 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 vamos venga 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 vale pero oye hay que iniciar ya eh? si aun no en un rato tenemos que posicionarnos donde hay que iniciar ya porque nos estamos quedando sin polis iniciamos porque yo no quiero a nivel de alerta 2 ehh no se donde esta el aqui ve sigueme sigueme ven 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 como 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 siguen por aqui uff se va a liar mucho se va a liar mucho ok 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 oye comentale a mi jefe por radio le voy a enviar un mensaje le voy a enviar un mensaje ojo escucho disparos eh? uuuh disparos disparos? ves como hay que iniciar? se acaba de machar a un policia no puedo hace faltan 5 uy pero eres lerdo tio eres lerdo perdono? que me has llamado? no no a el le dije que inicie el robo porque faltaba pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pepito grillo como que soy lerdo? pero vamos a ver levanta las manos levanta las manos levanta las manos ahora mismo levanta las manos le doy 3 segundos por favor vamos vamos a hablar con coherencia jajaja jajaja jajajaja jajajaja los dos ahi jajajaja jajajaja se prendio esta wea para el accidente ojo jajajaja creo que ha muerto un poquito jajajaja pero Abdul tienes que tener mas cuidado hombre aqui no ha pasado nada hay que llevar una ambulancia a ver si llega a tiempo ambulancia ya esta ya la he enviado vayate la Abdul es que como puede ser asi oye una cosa si yo si le doy no me puedo mover de aqui no? si lo inicias no te puedes mover te tienes que quedar aqui y lo voy a iniciar yo y tu negocias con los policias vale vale si ostia si si ahora es que esta demaya ahora si 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 correcto hola buenas tu no te habras fumado algo no? solo polvo de hadas mira quieres un poco ven aqui mira polvo de hadas dice esta vivo? si no si si estoy aqui hombre vale hacemos una cosa dimelo los rehenes los negociamos tiempo y pinchos vale vale perfecto 10 segundos por un rehen y que quiten pinchos por el por el segundo que pasa que pasa que pasa? que han iniciado otro robo como? han iniciado otro robo a un banco de aqui cerca pero pero si este no puede ser oye porque le estas limpiando la porque la frente no no estaba limpia es que esta sucio mira como brilla y como se agacha oh yes a ver nosotros nos ofrecemos de rehenes pero luego queremos hacer un trato de unas cosas que se que ustedes pueden conseguir yo quiero esposas de esas ah esposas vale 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 si si como altas rubias que color de ojos esposas jajajaja pues como vean 5 policias corre 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 vamos 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 hay 6 hay 6 dale yo le daria eh yo le daria vamonos ya estabas atracando no que de aqui no me puedo mover jajaja no ya le digo yo al policia que venga aqui abajo a negociar contigo igualmente si negocio exacto de acuerdo mira la el coche lo he dejado en la puerta de atras si eh conduzco yo o tu? eh el coche en la puerta de atras vale en la puerta delante esta la furgoneta pero he puesto una querida c4 en ella escondida para la entrada si hay mucha policia la detonamos te parece bien? si si bien bien pero ojo nivel alta 5 abdul ah no te preocupes entran intentando hacernos algo nosotros tenemos armas si quieres si quieres si si quieres ya sea yo o tu quien sea podemos ojo creo que ya vienen para aca eh tengo una ligera perturbacion en la fuerza dami que tambien oye este este banco no lo has robado nunca no? nunca 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 hombre porque nunca me vienes a me llevas a lugares interesantes a tu siempre me has llevado a lo cutre pero porque antes solo habia lo cutre y no habia policia suficiente aaaaaaaaaaaa te explico si cuando se acabe el tiempo te tendras que apartar hasta mas o menos aqui si te va a abrir la puerta tendras que entrar y dentro esta el dinero en serio? eso es verdad o mentira hay un monton de bajos eh eso es verdad que has dicho es mentira cuidado cuidado que esta puerta explota estas poniendo ahí c4 sin una cosa a que altura tengo que ponerme me alejo o no me alejo ahora ahora no te alejas pero cuando acabe el tiempo vale 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 pero es asi que quien conduce el coche eh quien quieras conduzco yo que yo me se mejor esta ciudad si te hace ilusion o que? te dejo que conduzcas tu Me dicen que ya hay policías arriba, les digo que baje Vale, que baje por favor Que nervios tío Que nervios ¿Ya vienen o qué? Estoy armando por si acaso ¿No vienen? Pues tienen 200 churros, chugos 198, 127 chugos 126 chugos Entonces mejor, cogemos el dinero y nos vamos Me parece bien, me parece bien No están tampoco en la puerta Siquiera No, pero mi compañero dice que está viniendo Pero se ha confundido de coche Bien, 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 me parece bien Bueno, pues tienen nada más que 3 minutitos Si el tiempo pasa, ¿qué hacemos con los rehenes? Los dejamos aquí a todos Sí, 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 le decimos, ahora venimos chicos Y nos vamos De acuerdo Espero que no nos dices Por ideal, no, no, no Super troll, oh yes A ver, voy a ir arriba Vale, vale, venga, va, os quemo Oye, ¿cómo cuesta esto, eh? O sea, cuando quede poco segundo me toca alejar porque eso se abre Ok, lo que me ha dicho el azul Así que vamos a hacerle caso ¿Cómo cuesta abrir esto? Uuuh Perdonad Dime amigo, ¿qué pasa? Estoy aquí ocupado Tienes un poco pan ¿Quieres pan? Sí, si me da un poco Es que me voy a morir Pues toma pan No, 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 toma Muchas gracias De nada Me han informado de que policía está de camino Así que Pues llega tarde porque en 60 chugos Conseguimos la mercancía ¡Ya! ¡Ahora lo escucho! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Escuchas? He escuchado, he escuchado, he escuchado, yo sí Porque tengo un oído lince ¿No ves que tengo aquí un pinganillo? Aparte de usar la radio Lo que tengo Es para amplificar un poco los sonidos de, de fuera Oiga, y usted de que trabaja Vamos, que estás sordo y necesitas eso para escuchar Una cosa Es una cosa, Abdul Quedan 34 chugos Tengo que alejarme Sí, alejate hasta aquí Hasta aquí, ¿no? Ok Cuidado, cuidado, que el trabajo Viene alguien, eh Cuidado Ahí está Hola, buenos días ¿Podría ayudar a abrir esta puerta de aquí? Es que somos cerrajeros y no... Podría echarnos un cable Es que yo... Yo no soy mecánico Bueno, mecánico Yo no soy cerrajero Yo soy policía Tenga usted cuidado porque... Deme unos segundos, amigo Oh, ya está ¿Qué es eso? Nada, nada No te preocupes No te preocupes Es todo ok Ojo ¿Cómo que es todo ok? Y ahora nos vamos ¿Esto qué es, tío? Este lugar... ¡Ojo! Vale Tengo que esperar a que coge el dinero Ok, ya está ¡Ojo! 200 200 de pasta, tío ¿Una alarma? Perdón Mira, ven, ven, ven Ya sé por qué ¿Qué ocurre? ¿Ves estos dos tontos de aquí? Mira, ven, ven, sígueme 200 mil pavos He visto el trabajo A ver Que tengo 25 Han roto... ¿Qué te caes el pollo? Hombre, escucha... ¡Calla, calla, calla! Que esos dos tontos de aquí Han roto ese ordenador de aquí Y ha saltado la alarma así Sí, 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 sí Puede ser, puede ser Yo vengo de Apple Yo vengo de Apple Yo vengo de Apple ¿Somos técnicos? ¿Cómo que de Apple? ¿Cómo es? De Apple ¿Técnicos? Pues... A ver, pues, para ser técnicos El ordenador está hecho mierda, eh Esto no tiene buena pinta Hombre, estamos en ellos, hombre ¡Abdoll! ¡Abdoll! Tenían Windows XB Se merecían Vámonos ¿Eh? ¿Dónde van ustedes? Vengan aquí No, no, no Espera, espera Dígame, dígame Ya hemos terminado con el servicio No, no No, no habéis terminado ¿Por qué no? ¿Por qué? Que... Que tenemos que hacer nada No hace nada me... A ver, me saltó una alarma Aquí en la base de datos De la policía Que estaban robando este robo Se está equivocando Se está equivocando Ha sido un fallo del ordenador Ha sido un fallo del ordenador Hablé... Venga, venga usted Venga usted Hablé con esta muchacha de aquí Doña Teresa ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? No, pero... Pero si no está Pero vamos a ver ¿Usted qué le pasa? Pero... A ver... Se acaba de pasar usted A ver... No, no, no... A ver... Las gafas de bicho que yo tengo Me permiten acceder a... A las cámaras de este robo ¿Pero qué robo? ¿Qué está hablando usted? Claro... Del robo que acaban de atracar Señores... No sé... No sé de qué robo está hablando ¿Tú tienes algo? Ustedes van bien armados Por lo... Por lo que estoy viendo No... No, no, no... Esto... Esto es... Para el tema de... El cerrojo de la caja fuerte Esto es para... Para fundir lo que son los pliegues Para soldar Ah... Me dejarían coger esas armas Me lo podrían dar para probarlas Si hombre pues... Bueno... Se la joda A ver... Tienes que tener un master oficial de Harvard Para utilizar eso Lo tengo hombre Tengo master en todos los sitios A ver... Ya se mueve ¿En qué sitios? Enseña el master por favor Eso o idade A ver... Cuidade con eso Aquí lo tienes ¿Ves? Lo estoy señalando No, no, no... Es que... Como usted no ve con... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el pasamontañas Pues normal Es que no... No lo ve bien Ya entiendo Pero ahí pone certificado En todas las universidades Y... Y... Muchas cosas Ya... A ver... A ver... Les va a ser certificado de... Maastricht O como se diga esto La mierda esta Ve... ¿A quién de los dos se lo pasa? Aquí a mi compañero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! A ver... A quien quiera ¡Pero se ha estirado al suelo! ¡Pero se ha estirado al suelo! No... No... Se ha caído mágicamente al suelo Se ha caído mágicamente al suelo Mira, agente, agente Estamos perdiendo el tiempo Ya tenemos mucho trabajo que hacer Acabamos de hacer Sí, que es un banco Lo que usted quiera Hable con doña Teresa Y terminamos Porque tenemos que seguir nuestra jornada Tenemos que ir a otro lugar Tenemos que ir al museo A soldar un par de puertas Así que agente Lo siento muchísimo Que no podemos atenderle En ese caso En ese caso ¿Me permitiría acompañarlos a... Que los detenga a comisaría? Eh... Vamos a ver, agente Hablo usted con mi jefe Y dígale Oiga Que... A su empleado Le hemos detenido Porque... Me sale de los huevos Y... En realidad... No, no... Es que... No, le voy a detener Para el arma que me llevaba El disco duro está roto Que no es arma Vamos a que su asoladora Bueno, arma El... El utensilio ese Que me llevaba Porque lo tengo que analizar En comisaría con mis compañeros Y hasta que no se... Que sepamos lo que es Pero también que nos quiere No, no, no Tengo... Tengo yo... Venga, hasta un momento Venga, hasta un momento Tengo... Tengo yo... Tengo yo en el coche... El permiso para poder utilizarla Venga usted Venga usted Se lo acompaño A ese coche yo no me acerco A ese coche yo no me acerco No, 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 no ¿Qué coche? No, no, no No, no A mi Leon no A mi Leon no A ese coche tiene... Es mucha... Que no hombre Que no Me está equivocando tío Si no le das el like te arrepiento toda la serie Y voy a tu casa y te mato Ya te paso Te paso